Bueno gente, aquí estamos en The By The Line para jugar el personaje que os dije, ¿no? Con Hillbilly, con este asesino. Y bueno, ya os he dicho que, bueno, llevo mucho tiempo sin jugar de asesino. Y bueno, Hillbilly no es que sea un killer muy potente, ¿no? Así que bueno, vamos a ello. A ver qué tal se nos da hoy. Vale, la primera víctima la hemos visto. Y encima desguace, que yo odio los desguaces, a mí no me gusta este mapa. Ya es solo por la oscuridad que tiene el mapa, pero bueno. Estos son de los que tiran los palés a la primera, muchas gracias por ese palé. Fíjate, dos palés en un segundo, ¿eh? Son malísimos. Y me tira el palé, ¿sabes? Estando curado. Tú fíjate, y encima, venga, muere. ¡Hala! Son malísimos, te lo digo de verdad, ¿eh? Mira que yo soy malo de asesino porque yo no juego de asesino, yo juego de superviviente, ¿no? Y ese dándome clic clic con la linterna, ¿vale? Haciéndose creer que es el mejor del mundo. Ahí está. En fin. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Estáis todos heridos. Atención. Uy, 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 uy. Uy, vais a morir todos aquí, en el sótano. Venga. Sí, tú, ciega, ciega. El último que ríe, ríe mejor. Claro que sí, campeón. Venga. Tienes el siguiente en el gancho. Ah, que estabas en el armario, ¿eh? Y encima tiene lo de estunear el cabrón. Pero es que es falso si le da al otro. Venga. Lo dejo herido. Están todos heridos, gente. Ahí está. Abajo. Venga. Clay Denson, ¿quieres bajar al sótano otra vez? Venga, pues vamos a jugar así. Claro que sí. Estos quieren trollear. Pues vamos a trollear un poquito, ¿no? Claro, claro. Venga, tú sigue con la linterna. Un jugador profesional. Claro que sí. Venga, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que pasa con la linterna? Venga, al gancho. ¡Hala! ¡Uy, qué raro! ¿No hay nadie aquí? ¿Y aquí? ¿Tampoco? Y tampoco nadie repara. Qué cosas increíbles, ¿no? Joder. Pues sí, mira. Estaban reparando un motor, pero... Al final, pues mira. Bueno, parece que no quieren fiesta ya, ¿no? No quieren sótano, ¿no? Ya parece que no. Sí, mira. Están bajando. Venga. Al suelo. Venga. Banco de mierda. Siguiente. Están ahí que no salen, ¿eh? No tienen cojones, ¿eh? Bueno, pues yo voy a seguir colgando. Me da lo mismo. Venga. Siguiente. Y me queda uno. Si quisiera, acabaría. Porque sé que hay uno abajo en el sótano, ¿eh? Está escondido abajo en el sótano. Me creo yo, vamos. Sí, míralo. Está en la taquilla. Bueno. Pues tres colgados en el gancho. Ahí está. Apague festivo. Me han dado un trofeo y todo, ¿vale? Por hacer esto. Entonces, se escucha que hay Denso muriéndose ahí. Cuando se ha ido al más allá. Qué bueno. Se han escapado todos, gente. Vale. Pues venga. Este creo que muere ya. Si lo cuelgo otra vez. ¿Vale? O sea, que partida... No sé. Partida aburrida para mí. En verdad. ¿Sabéis por qué lo digo, no? Vosotros lo sabéis. Porque no ha habido skill, ¿no? Aquí no ha habido nada. No ha habido persecuciones. No ha habido nada. Solo gente que presume de ser buena. ¿Vale? Venga. Vamos. Uy. Si es que llevo tiempo que no utilizo la sierra, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Buah, qué mal. Mal por mi parte. Muy mal. Bueno, iré practicando poco a poco. Pasa que de asesino no me gusta jugar, gente. Ya sabéis por qué os lo digo. Me gustan más de supervivientes que de asesino. Nunca me ha gustado. Pero bueno, que le he pasado por encima, vamos. Ya te lo digo yo. Sarta, sarta, sí, sí. Te doy el básico y ya está. No tengo ningún problema. Así voy practicando con ellos. Como me quedan cinco motores, pues practico con la sierra. No hay ningún problema. Es que después de tanto tiempo sin jugar con Hillbilly, madre mía. ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí. Uf, qué suerte has tenido, amigo. Uy, 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 uy. Bueno, pues ya está. Le estoy dando ventajita, pero bueno. Porque quiero tirarlos con la sierra, pero bueno. Me lo ha hecho muy bien ahí ahora, ¿eh? Vale. Vamos a empezar a reventarlo ya. Me dejo de tontería ya, tío, porque si no... Venga, otro palo fuera. Sabía que iba a hacer eso. Es que no sabía. Tío, ¿qué pasa al mando, tío? ¿Por qué se me va esto? No entiendo. Me falla el mando, ¿eh? Ahora sí, ahora lo tengo bien, pero antes... Madre mía, ¿qué ha pasado? Esto no me reparan. Cinco motores... Ni de coña, ¿vale? Es que ni de coña. No levantan la partida. ¿Qué te parece? Te veo espiritual. ¿Te gusta? Toma, llévate el básico. Bueno, me dejo de tontería ya, gente, porque si no, tío... La partida va a durar más de lo previsto y no quiero. ¡Hala! Ya quedan dos. Estos se creen que ya van a reparar. Bueno, sí, a lo mejor repararán este motor. Pero no van a reparar más, ¿vale? Muy bien. Gracias. Muchas gracias por el palet. Y ahora pues voy a buscar al otro. ¿Dónde está el otro? Escondiéndose. Ahora que ahora no dan la cara, ¿no? Ahora se esconde, claro. Ahora se esconde. Para buscar la trampilla, claro. Primero se ríe de mí. Y luego no se quiere reír, ¿no? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué hipocresía es esta, tío? Bueno, ya te encontraré. Si no tengo ningún problema. Lo he levantado, ¿eh? Lo he levantado, ¿eh? Lo he levantado, ¿eh? Vale, ahí está. Lo encontré. Ah, que tienes ventana, no me acordaba que tiene la ventana aquí, vale, yo sé que sabes sartar, yo lo sé, y tiras pales a la primera también, eso no sé yo, mira, al final la que idén se lo ha reparado, bien por su parte. Esta es muerta, te lo he dicho, yo fallo al principio, pero luego ya cuando le pillo el tranquillo de asesino ya, hasta luego, de mí ya no se ríe nadie, pero mira, ahora el otro se esconde, este ha tirado el cable para que el otro se escabe por la trampilla, atención, eh. Uy, te he visto, amigo. Uy, tío, ¿qué le pasa al mando, tío? En serio, de verdad, eh. ¿Qué coño? Buah, ahí me lo ha hecho bien el cabrón, ha lupeado junto. No, si no te voy a dejar escapar por la trampilla, ¿tú qué te crees? ¿Que te voy a dejar escapar por la trampilla? ¿Eh? Lo tengo que coger con la sierra, gente, lo voy a coger de una, ¿vale? Venga, manco, sois todos unos mancos, hombre, que queréis presumir al principio de que sois buenos y luego sois mierda, eso es lo que soy. Venga, jamón. Bueno, gente, una partida con Hillbilly, ya sabéis que, bueno, yo no juego de asesino nunca, esta es la primera que os traigo, después de un año sin jugar, así que, bueno, hasta la próxima.